Con esto al amor Su cuadril siempre relumbra Flaque pa' los traidores O pa'l que tiente alquitrío O alguno de sus amores Flaque pa'l que tiente alquitrío Con su pejana de lado Eres el hijo del pollero Por Mar Rosario aventado El hijo del pibre Se ha dicho y se ha comprobado Por una mujer casada Me dicen que de morir Me enteras no me hacen nada Ella me quiere seguir ¿Ves ese restaurante ahí? Es lo que vamos a ir a comer, Marcos Oh jeez, no flip me off No, no, no